Autoridades del Ayuntamiento de Benito Juárez y del Gobierno de Quintana Roo atestiguaron la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios Ampi, Sección Cancún. La presidenta de la Ampi Nacional, Florencia Azalia, Estrada Lázaro, tomó protesta del presidente de la Ampi, Sección Cancún, Miguel Ángel Lemus Mateos, y del Consejo Directivo 2022. Durante la ceremonia, las autoridades municipales expresaron sus mensajes de felicitación y reconocimiento al nuevo Consejo Directivo de esta asociación, la cual actualmente está conformada por más de 120 asociados y ha sido pilar fundamental para el desarrollo integral del destino.